Música Hola que tal como estan todos Bienvenidos a un nuevo video a esta segunda parte Del unboxing de Dragon Ball Super Broly Como lo pueden ver No decidí subirlos en un dia siguiente Sino los dos videos juntos el mismo dia Para que ustedes puedan disfrutarlo Pero para que no sea un video tan largo Entonces bueno vamos a abrir esta caja Como en el video pasado si no lo han visto Les invito a que lo vean el enlace esta aqui arriba Y en el video pasado pues vimos Lo que es este libro especial El DVD y propaganda Que la verdad no tiene nada que ver Entonces veamos aqui viene la caja Que es parte de lo que contiene el DVD de edicion especial Vamos a abrirla Y ok primero la caja Ya no tiene nada mas como podemos ver Ya cero nada de nada Vamos a hacerlo a un lado Y bueno aqui tenemos esto No se que sea me parece que es como un libro Como podemos ver Y estos stickers Ah no son pines Wow Son pines Entonces bueno Vamos a abrirlos Ahorita Primero vamos a empezar con esta parte Y bueno como podemos ver Esto me parece que es un libro Bueno esto es carton No tiene nada Y de este lado pues Tampoco tiene nada Simplemente es carton Ok vamos a ponerlo Y vamos a agarrar lo que es Primero el Esto que es de gollita Oh wow Y en la parte de atras Tiene a Broly Super Saiyan Full Power Broly Y de este gollita Ok Bueno vamos a abrirlo Por aqui esta Vamos a ver Que es lo que contiene La verdad no se que es lo que contenga Y bueno Uy Tiene algo bueno Ahorita lo vemos Eh bueno Como podemos ver En la portada Tiene a gollita Y en la contraportada Tiene a Broly Y ah Son postcards Bueno si Son postcards Y uy Es para que lo coloques Como coleccion Wow Esto esta hecho De un plastico No se alcanza a ver Pero tiene una textura Muy suave Wow Que bueno Esta bien hecho Y bueno pues huele a nuevo Y bueno Aqui tenemos Las postcards Si no me equivoco Vamos a ponerlas Una por una Vamos a abrir esto Ok Vamos a abrirlo Y Ok Vamos a abrir Aqui esta la bolsa Y vamos a ir viendo Una por una Asi mismo Los vamos a ir colocando En cada uno De estas paginas Ok veamos Primero tenemos El poster Oficial de la pelicula Que es Dragon Ball Super Broly Es una postcard De la parte de atras Igual es la misma imagen Si no me equivoco Debe ser todo exactamente igual Y bueno Esta la colocamos Estaremos en la primera Para que Esto saben que se me ocurre Me parece que esto es una idea muy genial Por si se quieren conseguir los autógrafos De Las voces Por ejemplo De los sellos O de las voces en latino Esto me parece Espectacular Porque aparte de ser una edición especial Pues Puedes tener aqui Esto seria especial Para las firmas De tus Personajes favoritos Por ejemplo De tus actores de doblaje Bueno aqui tenemos A Goku Y en la parte de atras Es exactamente La misma imagen Pero como Clarificada Son postcards Y bueno Vamos a ponerlo Cuantas paginas tiene Estas son bastantes Entonces vamos a ponerlas Una detras de la otra Para que no haya Problema Tenemos a Goku Que de hecho este fue La El primer poster Que se dio a conocer De la pelicula De Dragon Ball Super Broly Eh Bueno Uy son imágenes de la pelicula Wow Buenisimo Vean La imagen Cuando van llegando A Planeta Bellita Creo que Esta parte no vale La pena mostrarlas Porque bueno El ejército de Freezer Porque bueno Es exactamente lo mismo Bueno para Bueno igual se los muestro Para que lo vean Uy Uy No quiero que se me Maltrate nada Y la verdad es que Es un poco complicado Meternos desde aquí Entonces los voy a meter así Porque si es complicado Esto Y la verdad No quiero que se maltrate Para nada Eh Por una edición especial Saben Bueno de este lado Tenemos otro Que es la imagen De eh Cuando llega Bardock A La Planeta Bellita Y primera vez Y ve de regreso A Jine Wow Buenisimas Oye que buena eh Vamos a meterla Acá de esta Este lado Uy Acá de este lado Ok Perfecto Acá de este lado Aquí tenemos Uy esta imagen Épica de la película Cuando Goku Se despide Y que yo creo Que a muchos de nosotros Nos sacó una Lágrima Eh Esta escena La verdad es que Es muy emblemática De esta película Y creo que va a ser algo Que no vamos a olvidar De verdad Esto es Genial Esto es Yo creo que Una de las escenas Más emotivas De toda la película De Dragon Ball Super Broly Ok Bueno vamos a ponerla Aquí de esta manera La verdad No se Muchos japoneses Cuando yo vi la película En esta escena De verdad Se los juro Lloraron Eh Había muchos Lagrimeando No se como Estaba en Latinoamérica Pero los japoneses De verdad Lloraron Al ver esta escena Cuando Goku Se despedía De sus padres Es wow Es una escena Oye déjenme mover Es que no Viendo el tapete Y bueno La siguiente Es Bueno Esta escena Cuando Le preguntan A Cuando le Le comunican La noticia A Vegeta De que el planeta Vegeta Ya fue destruido Y como vamos a ver Aquí está Vegeta Y Rats Cuando son pequeños Igual se los muestro Aquí dice Vegeta y Rats Que es esta escena Wow De verdad Que esta idea De tener Estos postcards Estas imágenes De la película Son buenísimas Eh Uy Esto es buenísimo Cuando Antes de que Se transformara Broly Broly niño Cuando recién Llega al planeta Donde lo exiliaron Wow Buenísima Buenísima De verdad Que esto Es súper genial La verdad Es que Todas las ediciones Especiales Que hacen los japoneses De cualquier Cosa Valen muchísimo La pena Comprarlas Eh La mascota De Broly Uno de los mejores Amigos de Broly De hecho Ay Tiene nombre No sabía que tenía nombre Se llama Va Va Ok Va Quien es el amigo De Broly Y que de hecho Como ustedes bien sabemos Spoilers Que ya no creo Que sean spoilers Eh Lo que es La oreja De este Va Viene siendo parte De el Atuendo De Broly Wow Genial Bueno La siguiente Postcard Es Esta escena Eh Donde está Vegeta Bulma Y Goku Todos en la misma Escena Wow Bulma Ambra Bueno Así es como se titula Esta postcard Bulma Ambra Wow Buenísima Vamos a ponerlo aquí Ok La siguiente escena Tenemos a Goten Y Trunks Cuando le comunican A Bulma Que se han robado Las esferas De el dragón Trunks Y Goten El siguiente Postcard De esta edición Especial De Dragon Ball Super Broly Ok Eh Tenemos a Goku Y Vegeta Antes de iniciar La pelea Cuando se están poniendo serios Goku Y Vegeta Igual Escena de La película De Dragon Ball Super Broly Wow Buenísimo Wow Esto está genial Tener algo así Goku Antes de pelear Cuando pelea Contra Broly Cuando ya se pone serio Y de verdad Pelea contra Broly La escena se llama Goku El personaje es Goku Como todos lo sabemos Esto me gusta mucho La verdad Esto saben que me gustaría Llevarlo a México Y tener los autógrafos De cada una de las voces En cada una de las imágenes Esto estaría genial Wow Que buena escena Vean Esto está buenísimo Vegeta Transformado en Super Saiyajin Y cuando le empieza a dar Una verdadera Golpiza A este Broly Vegeta y Broly Esta escena es muy buena Y vean la calidad del dibujo Que tiene Buenísima De verdad Genial Eh Bueno Vamos a ponerlo aquí Uy Uy A ponerlo aquí Para que no se maltrate Y bueno Aquí tenemos Otra parte de la escena De la pelea Tenemos a Broly Y a Vegeta Peleando Cuando ya Broly Se recupera un poco Vegeta y Broly Es como Se titula Esta postcard Ok Wow Esto está muy bien Me está gustando bastante Oye No te me maltrates Ok Aquí está Ya lo tenemos Wow Escena Que buena Oye Están muy bien Estas De verdad Tenemos a Vegeta En modo Super Saiyajin Rojo Modo Dios Cuando lanza Un ataque Que él piensa Que va a eliminar A Broly Pero no lo hace Wow Buenísimo Vegeta Tenemos a Vegeta Wow Que excelentes Postcards De verdad Están geniales Y Otra imagen De Vegeta En modo Dios La cara de Vegeta Ya molesto Vegeta Wow Que buena Esta está genial Vean Ok Vamos a ponerlo aquí Vegeta Aquí tenemos A Goku Tenemos a Goku Antes de Hacer el nuevo poder Que tiene Para tratar de controlar A Broly Y que este No libere su furia Ok Perfecto Igual tú También te vas para acá No te me maltrates Por favor La siguiente escena Que tenemos Es a Goku contra Broly Cuando Broly Ya está dominando Por completo A Goku Antes de meterle La chinga De su vida Ok Genial De verdad Están muy buenas Estas Broly Uy Buenísima Broly Escena Cuando Broly Va a lanzar El primer ataque Por su boca Y bueno Pues también Igual Se llama Broly No hay mucho Que decir Broly Y aquí está La postcard Esta escena Que si ustedes Bien recuerdan Cuando explica Freezer Cual es el deseo Que quiere Uno de sus No me acuerdo El nombre En este momento Pero uno de los compañeros Le dice Uno de sus súbditos Le dice Que para que quiere Ser más grande Cuando solamente Haciendo una transformación Sería más grande Esta escena Es Bueno esta escena La verdad es que no No tiene mucho No es muy importante Tenemos aquí A la siguiente escena Que es Freezer Golden Freezer Bueno Es una muy buena escena La verdad me llama la atención Pero bueno Es la transformación De Broly Uy Esta está buenísima Esta está buenísima Y de hecho Esta escena Esta escena Que sigue Es cuando Broly Ya Libera completamente Su poder Y les quiero comentar También algo Les quiero mostrar Algo que tengo También Que me lo gané En Un Ichiban Kuchi Esperen un momento Ok Bueno ya estoy de vuelta Como podemos ver En esta postcard Que tenemos aquí Esta es la escena Cuando Broly Ya se transforma Completamente En Super Saiyan Ya está liberando Todo su poder Y esta es la escena Original De la película Pero Algo que les quería mostrar Esto vamos a ponerlo aquí Para que no se maltrate Pero Aquí tengo otra cosa Que de verdad Les va a llamar Muchísimo la atención Y estoy seguro Que les va a gustar Entonces vean Esta escena Que tengo aquí Dejenme Mostrárselas Esta es El dibujo De la Exactamente De esta escena El dibujo Original De esta escena De Dragon Ball Super Broly Entonces Este ya lo tengo aquí No me esperaba Y bueno Aquí les voy a mostrar El dibujo Que tengo Vean Vean esto Este es el dibujo De la escena De la película De Dragon Ball Super Broly La verdad No me esperaba Que viniera Este bosquejo Que es exactamente Este de esta Poscar Y bueno pues Aquí lo podemos ver Esto es El dibujo De la película De Dragon Ball Super Broly Como podemos ver Es genial La verdad No me esperaba Que saliera esto Esta escena Ni que salieran Estas poscas Porque en realidad No sabía Que contenía Este paquete Pero vean Esta es La escena Exactamente La misma escena Bueno Esto vamos a dejarlo Un lado Solamente se los quería mostrar Seguimos con otra escena Ya cuando Broly Empieza a lanzar Sus primeros ataques Ok Ok Ah ok La siguiente escena Que tenemos Es Goku y Vegeta Antes del azar Un Kamehameha Y un Galic Gun Combinado Goku y Vegeta Ok Seguimos con las escenas Uy El que sigue Es un clásico De Dragon Ball Z Como ya lo están viendo Ustedes El que sigue Es nada más Y nada menos Que Picoro Picoro Quien le enseña A Goku Y a Vegeta Como hacer Y como realizar La fusión Wow Genial Vean La verdad Es que Les comento De verdad Estas postcards Están muy chidas Son originales Y la verdad De colección Aquí tenemos A Goku Y a Vegeta También en otra postcard Antes de realizar La fusión Wow Esto se va poniendo Cada vez más interesante Me imagino Cuál será la siguiente escena Que tendremos aquí Aquí tenemos A la escena Ya cuando está Totalmente fusionado Gogeta Me hubiera gustado Tal vez Que hubieran puesto La escena Con el Goku Perdón El Gojita Gordo Y el Gojita Flaco Creo que hubiera sido Una muy buena idea Pero bueno No se le puede pedir todo Ok Veamos Aquí vamos a poner A Gojita Y la siguiente Que tenemos Sería Broly El siguiente personaje De la escena Sería Broly Cuando ya está Completamente Loco Cuando ya está Completamente Si Loco Pon De poder Que Uy que paso Eso me cayó Una cosa de mi computadora No se preocupen Ya cuando Broly Está completamente Loco de poder Uy el personaje principal También de esta película Gojita Ya cuando está Decidido Transformado en Super Saiyajin azul Y cuando ya va a lanzar Sus ataques serios Contra este Broly Wow Gojita Aquí lo podemos ver Gojita Esta es la escena Uy de verdad Ya me gusta Bastante Wow Esta escena También buenísima Vean Gojita Cuando va a lanzar Un poder No se como se llama Ese poder Pero cuando va a lanzar Un poder Que eleva a Broly Hasta los fines Del universo Y bueno Son escenas Muy buenas De verdad Que Son escenas Muy muy buenas Ok Tenemos a Gojita Uy 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 Aquí tenemos a Gojita Y ya se están acabando Estos Como ya nada más Queda uno Se quedarían dos Y ya una de las escenas Finales Ya cuando Piden el deseo Que Broly Regrese a su planeta Y cuando Llega Goku A saludar a Broly Entonces tenemos aquí Todos los personajes Que aparecen Que es Broly Shilai Y Lemo Esta es una de las últimas Escenas Penúltima escena Y finalmente Y finalmente La escena Que me gustó Uy si está bien Como última escena Que esta es la escena De Goku Para antes de despedirse Y antes de finalizar La película De Dragon Ball Super Broly Wow La verdad es que este paquete Está muy bueno Estas Estas Postales Son en total Veamos Vamos a contarlas Así rápido Básicamente es toda la película En postales Vean Esto es genial Y viene también Pues con su Con su cuaderno Hecho especialmente Para esto En total Las postales Vamos a repasarlas De nuevo Tenemos todas Serían Una Dos Y de aquí Ya voy a ponerlas En horizontal Tres Cuatro Cinco Eh Cinco Ok Seis Siete Ah Siete No te me pegues Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Y esta yo creo que es mi favorita Principalmente porque tengo este Dibujo De esta escena Veintiuno Ok Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Treinta Y un escenas De la película Treinta Y un postcards Con escenas de la película de Dragon Ball Super Broly Entonces bueno esta es la segunda parte de este unboxing Unboxing especial de La edición especial de el DVD Y Blu-ray de la película de Dragon Ball Super Broly En la tercera parte abriremos este paquete Que no se que es lo que contenga Me parece que son como tipo pines Los abriremos Y igual les dejo el enlace Esto no es a la basura Les dejo el enlace En la parte de arriba Y también en la descripción Para que ustedes vayan a ver el video directamente Esto es todo por el día de hoy Por este video Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!